Triatleta, así tienes que aprovechar tu entrenamiento si quieres ser más fuerte. Bienvenido a la era de la alta tecnología aplicada al rendimiento deportivo. En mi programa de entrenamiento, cada atleta desde principiantes hasta experimentados tiene acceso a herramientas de vanguardia desarrolladas por expertos en la materia. No se trata solo de darle play a un entrenamiento, es sobre cómo estructurar cada sesión para sacar al máximo provecho. Como tu entrenador de triatlón online, tendrás un plan de entrenamiento personalizado directamente en tu reloj inteligente o smartphone. Esto hace que sea más fácil recordar y seguir cada paso de tu entrenamiento, ya sea nadando, rodando o corriendo. No solo te proporcionaré sesiones de entrenamiento optimizadas, sino que también te enseñaré a maximizar el uso de estas herramientas tecnológicas. Tus entrenamientos se sincronizarán automáticamente con tus dispositivos como Garmin, Polar, Coros, entre otros. Y lo mejor, ofrecemos flexibilidad total con cambios ilimitados en tu plan, adaptándonos a tus necesidades y horarios. Independientemente de si eres un triatleta novato o experimentado, disfrutarás de entrenamientos prácticos y atractivos. Podrás elegir entre diferentes niveles de entrenamiento y acceder a información esencial para ejecutar correctamente tu plan de entrenamiento. Mi objetivo es ayudarte a evitar lesiones y sobreentrenamiento, asegurando un progreso constante y seguro. Entrenar nunca ha sido tan sencillo, como coach de triatlón, planificó tu plan de entrenamiento para que se adapte a tu nivel. Mal que el ritmo, ponte a sudar y consigue tus objetivos.